Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas Vamos rápidamente con un postre que no vamos a tocar la cocina para nada Queda delicioso, sin azúcar, sin harina, nada, es super sanote y además de verdad que queda riquísimo Te cuento rápidamente que tengo yo por aquí un plátano madurico Y el primer paso, aparte de pelarlo, claro, quítale la cáscara Por favor, no te la comas Aunque he visto vídeos que se usan Venga, dejamos esto por aquí Y lo primero que voy a hacer va a ser machacar primero un poquito Porque a ver, si quieres puedes usar la batidora Para que te quede más fino Pero yo pienso que al no llevar azúcar Si queda algún trocito así un poco más Más grandecito Ay mira, el culete no me gusta Más grandecito Así que notes el trozo Pues yo creo que queda más rico ¿No? ¿A ti qué te parece? Venga, vamos así a machacarlo todo bien con el tenedor Fijaros como queda, eh Esta es la textura A mí por lo menos me gusta más así Y no ensuciamos más Yo voy a añadir dos yogures Te digo lo mismo Si quieres una textura un poquito más densa Añade solo uno Pero yo la quiero un poco más ligerita Yogur natural Griego Sin azúcar Así Añadimos los dos Y venga, lo mismo Mezclar todo bien ¿Veis como cunde añadiendo dos yogures? Me encanta Me encanta, me encanta Bueno, esto lo reservamos Y ahora tengo por aquí Copos de maíz sin azúcar Puedes también sustituirlo por galletas Pero claro está Si el postre es saludable Úsalas también sin azúcar Lo que voy a hacer va a ser Con las manos O con una bolsa Yo creo que las voy a meter en una bolsa Porque si no me las clavo Es triturarlas bien A ver Aunque con las manos Bueno, tampoco No, pero prefiero meterlas En una bolsita Las hacemos trocitos muy chiquititos Y también Y reservamos Y hacemos un montaje Pues nada Cogemos un cuenquito Un vasito Donde tú lo quieras poner Y venga Añadimos de la mezcla De yogur y plátano Así Iba a haber cogido un cacito Pero he dicho Que no quiero manchar Nada más En esta receta Ahí para que lo veáis Así Voy a hacer uno Y luego a ver cuántos me salen Yo creo que tengo Para tres postrecitos Bien ricos Y al final Le voy a dar un toque también Muy rico Dulcecito Pero sigue siendo sin azúcar Claro está Venga Añadimos así Unos copitos Que esto Además es que le va a dar Un crujir Rico, rico Ahí Venga La sorpresita del final Pues eso Me la dejo para el final Sin más Voy a por otro Fíjate que fácil Chica ¿Lo ves? Tres vasitos Oye Es que si luego aposta No me sale Lo del medio Es mermelada Rica, rica De fresa Sin azúcar Y te voy a decir Otra cosita Eran 50 gramos Los que había puesto De copitos Pero que con 30 Tienes más que de sobra Y si no Pues lo vas viendo Según los vas echando Que lo voy a probar A que me muero De las ganesion Que rico Madre mía Delicioso De verdad Madre mía Y eso que yo no soy golosa Pero como sé Que este postre No es muy dulce Pues ahí está la cosa Que me gusta más Ah Junge Madre mía Que cosa más rica De verdad Impresionante Otra cosita Te digo Si lo quieres Si eres más golosa Le puedes echar Un poquito de edulcorante A tu gustibiri En fin Hasta aquí Esta pedazo De recetuki De hoy Sin tocar la cocina Y sin manchar mucho Espero que te haya gustado Canta conmigo Suscríbete Dale al like Tócame la campanuela La rapa Punch Y ole Y recuerda siempre Que te quiero Un huevazo y medio No lo dudes nunca A la nevera Y a comérmelo Bien fresquito